¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, espero que lo disfrutéis. No es una moto, es un ciclomotor, aunque bueno, es de 125. Pero bueno, para moverse por la ciudad y tal, la moto es perfecta. Como ya veis, la moto, salvo algún rasponcito que le he pintado rojo para disimularlo, está nueva. Todo limpio, en fin, como yo cuido mis motos, pues yo cuido igual la de mi hermana. La tapa del cárter, por abajo, todo. En fin, a mí es que me gusta tener las cosas así, soy así de detallista para los vehículos. Fijaos el guardabarros, toda la zona de la rueda delantera, el embellecedor este, que también se le pone a los zip, la pinza de freno, todo como nuevo. Es que ni el guardabarros está manchado por dentro. Hasta el guardabarros por atrás lo tiene limpio, los interiores, el huevo para guardar las cosas por dentro, el guardabarros. Hasta el guardabarros. Hasta el guardabarros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!